No puedo sentir, no puedo pensar, y trato, pero es imposible quitarme mi mente la imagen que tanto me gusta crear. Intento elegir a quien debo amar, pero es muy difícil mirarte a los ojos y hacerme creer que lo que estoy sintiendo no es de verdad. ¿Cómo me dices que esto será pasajero y que nada es real? ¿Cómo te atreves a asegurar que no somos de nosotros y que no seremos más que dos locos jugando la quereza e intentando esconderse en la realidad? Que no hay más esperanza, que no existe nada más que el momento, el hoy, el presente y los pocos minutos que no lo sepan. Me temo decir que esto es verdad y digo me temo porque ambos queremos que los clandestinos se queden, se queden, se queden, se queden, se queden. ¿Cómo me dices que esto será pasajero y que nada es real? ¿Cómo te atreves a asegurar que no somos de nosotros y que no seremos más que dos locos? Jugando a quien es de nosotros y que no seremos más que dos locos? Jugando a quien es de nosotros y que no seremos más que dos locos? Un minuto que hablamos siempre.